De los audios que se publican ya se formó una impresión de que se intenta generar una operación política gubernamental en la elección de Morena. Eso ya se provocó y yo lo que pediría es que se investigara por las autoridades de donde refieren esos audios. Todo eso está a la vista. Ayer ya no voy a repetir lo que declaré de cómo hacen funcionar algunos programas sociales del gobierno federal, no voy a decirlo ya. Y hoy sale un audio de alguien que se dice o se les atribuye, es un comisionado de la dirección de gobierno. He instruido que se dé de baja y he instruido que se investigue. Así debe de ser, así debe de ser. Es el papel que tenemos que jugar y no dejar que las cosas ocurran y no dejar que las cosas ocurran.